Le encuentran una nueva casa blanca a Peña y la Gaviota, así como lo escuchan, esto en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. La casa tiene un valor gigantesco que no se explica cómo es que la pudieron adquirir, de dónde salió el dinero, si ellos, si por ejemplo Peña Nieto, no ganaba lo suficiente para comprar el valor millonario de esta casa y Angélica Rivera pues dice que ganó dinero de las novelas, como dijo en un pasado. Pero vamos a ver de dónde habrán sacado este dinero y vamos a ver lo que vale la casa y cómo es la casa que le sacaron a estos señores, esta nueva casa blanca, algo increíble e insólito. Esto es que se de verdad es, comenzamos. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola amigos y amigas de que se de verdad estén bienvenidos a un video más. Los invito a que se suscriban al canal, activando la campanita, así como darle like al video y comentar porque su punto de vista es sumamente importante. Vamos a ver qué está pasando. ¿Cuánto ganaba Peña Nieto como para comprar una casa blanca? ¿Y cuánto ganaba la Gabriota? Pues el monto que ganaba Peña Nieto cuando él era presidente era de alrededor de 259.627 pesos de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación del 2018. Vamos a redondearlo a 260.000 pesos. Si nos vamos para las cuentas y multiplicamos, Peña Nieto en su sexenio, con este sueldo de 260.000 pesos, él tendría un aproximado de 18.720.000 pesos en todo su sexenio. Esa sería la fortuna que tuvo como presidente. No fortuna, pues es lo que le pagaban por estar en el cargo de la presidencia de la República durante todo su sexenio. 18.720.000 pesos. Ahí está. Acuérdense de esa cifra. Y después dice, la fortuna de Angélica Rivera es tres veces mayor que la de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? ¿Quién sabe? Después de las polémicas de Ayotzinapa, después de que todo lo que pasó con el Chapo y todo eso, Peña Nieto pues tuvo que hacer público su patrimonio. Y después de lo de la Casa Blanca. Y según asciende a tres millones de dólares, la riqueza que tiene Enrique Peña Nieto. Tres millones de dólares que son alrededor de 60 millones de pesos. Toda la riqueza de Peña Nieto son 60 millones de pesos, entre comillas, según aquí nos lo está marcando esta nota. Pero después, ¿qué pasa? Angélica Rivera también tuvo que salir a decir cuánto era la riqueza que ella tenía, ¿no? Su patrimonio como servidora pública. Dice, además, a pedido de Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera anunció el martes pasado, o sea, ya hace rato, ¿no? Allá cuando salió lo de la Casa Blanca, que vendería la mansión valorada en 7 millones de dólares. O sea, lo de la Casa Blanca la vendieron en 7 millones de dólares todavía, aparte de que la habían adquirido, ¿no? De manera ilícita por el grupo IGA o algo así. No sé qué habrá pasado ahí. Se dice que sí la compraron de manera ilícita, pero bueno. Dice después que la primera dama también informó el martes pasado que a lo largo de sus 25 años de carrera como actriz logró conformar hasta 2010 un patrimonio de unos 10.4 millones de dólares, revelando que su fortuna es tres veces mayor a la de su esposo. O sea que con las novelas, Angélica Rivera se hizo de una fortuna de 10.4 millones de dólares inexplicablemente. Peña Nieto ni siquiera es empresario para empezar y tiene la fortuna de tres millones de dólares, quién sabe de dónde. Y esta es la casa que le sacan hoy, el día de hoy. Hace como una hora salió la nota. Que dice la lujosa casa que habría comprado Angélica Rivera es de 63 millones de pesos. 63 millones de pesos. ¿De dónde sacaron esa cantidad? ¿De dónde sacaron esa cantidad? Dice, a un mes de que Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera dejaran la residencia oficial de Los Pinos, la ex primera dama fue vista en Los Ángeles en su nueva casa en más de 63 millones de pesos. De acuerdo con información publicada por TV Notas, la nueva residencia de Angélica Rivera está ubicada sobre Avenida Highland. Así mismo fue ventilado que la nueva casa que arropa Angélica Rivera y sus hijas tiene un valor estimado de 63 millones 680 mil pesos. Y esta es la casa. Esto es lo que sacaron hace rato, dice este usuario. Sucede que ya hay una nueva casa blanca de Angélica Rivera de Peña, en Avenida Highland, Los Ángeles. 63 millones 680 mil pesos. Se debe de investigar la procedencia de esos recursos, muy probablemente robados del pueblo de México. Y las fotos son estas, amigos y amigas. Ahí ve como un camión de mudanza, al parecer. Se ve la gaviota aquí abajo. Vamos a ver si podemos alcanzarla. Está la gaviota saliendo de esa casa. Y lo que sigue es la siguiente foto de la casa. A ver. Es esta. Ahí está la casa. Una casa como esta, o sea, aquí en México no te cuesta 63 millones de pesos. Allá en Estados Unidos, por supuesto que sí. Está la casa. Ustedes la pueden estar viendo. Ahí está. Con el jardín y todo ese rollo. Lo estoy dejando un poco para que ustedes la puedan disfrutar. Ahí está la casa de Angélica Rivera. Y no es el único medio que ha sacado eso. También Regeneración sacó. Angélica Rivera compró en Los Ángeles casa de 64 millones. Para que vean que sí hay. Ahí está la puente periodística, ¿no? Angélica Rivera abandonó México huyendo de las críticas. Ahora intentará pasar desapercibida en Estados Unidos. Estos aseguran medios de espectáculos. Dice la ex primera dama Angélica Rivera compró en Los Ángeles, Estados Unidos. Una casa que le costó casi 64 millones de pesos. De acuerdo con el medio mexicano de espectáculos TV Notas. En medio de la cita, una persona cercana a la gaviota. Quien aseguró que esta se mudó a Estados Unidos desde diciembre pasado. Con el propósito de alejarse de México. Se está yendo de México. Se está huyendo. ¿De qué está huyendo Angélica Rivera? ¿De las críticas? ¿O de la justicia? Dice, lo anterior señala el medio. Lo hizo la actriz de 49 años para darse un descanso de los 6 años intensos. De críticas al lado de la hora expresidente Enrique Peña Nieto. Según la gaviota, ¿no? Pero la gaviota lo que no sabe es que mientras le sigan sacando este tipo de cosas. La gente va a seguir hablando de ello. Mientras le sigan sacando este tipo de cosas inexplicables de dónde salió este dinero. La gente va a seguir señalando la corrupción que hubo durante el sexenio Enrique Peña Nieto. Donde la gaviota se prestó a ser la actriz interpretando a una primera dama en ese sexenio de novela. Que tuvimos con Peña Nieto impuesto por Televisa. Así que ya saben por qué a Televisa le tiene tanto coraje la gente. Más que nada es por eso. Por imponer a un presidente. Y a varios presidentes también en el pasado. Fox, por supuesto, a Calderón le echaron la culpa a López Obrador. Diciendo que estaba loco. Que porque le hicieron fraude. Que no era fraude, etcétera, etcétera. Pues a Peña Nieto los medios de Televisa lo impusieron. Como quien dice. Y pues ahora vemos que ya está cambiando todo. Ahora, aquí la nota nos dice todavía que de hecho aún tiene guaruras. Agregó contrario a lo que se pensaba cuando se vio la gaviota a bordo de un vuelo. Todavía tiene guaruras, dicen Angélica Rivera. Es mejor prevenir que exponerse a una agresión. Acá en California tiene dos guaruras. Y por supuesto, gente de servicio lo que quiere es pasar desapercibida. Y manejar un perfil bajo. ¿Por qué no quiere ni que le tomen fotos a Angélica Rivera? Se anda ocultando los medios de comunicación. Se anda ocultando de todo. Pero no puede porque ya fue una persona pública. Una funcionaria pública, entre comillas, primera dama. No puede estarse ocultando a los mexicanos. ¿De qué se oculta? ¿De qué se avergüenza? Sabe que su sexenio fue horrible. Sabe que su sexenio fue desastroso. Y fue un fracaso. Sabe que se prestó a este, pues ya lo dije, cuento de hadas. De novela. El sexenio de Peña Nieto. Lo sabe y sabe estar avergonzando de eso. La casa en cuestión está ubicada en la exclusiva avenida Highland, Los Ángeles. Y tuvo un costo de 63 millones de pesos. Ya lo vimos. Y esta es la avenida. Aquí estamos en Google. En los mapas de Google. No, esta no es la casa. No, no lo es. Es parecida. Pero vemos que hay puras casas, pues, fifís, ¿no? Casas acá, pues, caras. De gente, pues, con dinero. De gente que puede tener una vida buena. Allá en Estados Unidos. Ahí está. La avenida está muy bonita. Muy hermosa. Cualquiera se quisiera ir a vivir ahí, eso sí. No, que este video no... Después dicen los fifís, ¿no? Los derechairos. No, es pura envidia. Es pura... No, no es pura envidia. Estamos tratando de ver... ¿Qué es lo que pasó? Pues, ¿de dónde sacó ese dinero Angélica Rivera para poder seguir a vivir ahí? ¿En las novelas? Talía salió a decir que ni siquiera ella... O quien dijo, una actriz. Y creo que es Talía. Que ella fue la mejor pagada de Televisa. Y ni siquiera ella había hecho 10 millones de dólares en fortuna. ¿De dónde habrá sacado tanto dinero Angélica Rivera? Y otra cosa. Angélica Rivera se compró una casa de 63 millones de dólares. Este es otro medio, el siglo de Torreón. Para que vean que hay muchos medios que están replicando la nota. ¿Y qué pasó con el saqueo en Los Pinos? Se llevaron hasta las cucharas de Porfirio Díaz. Se llevaron cuadros. Se llevaron muebles en Los Pinos. Pero ya la esposa de John Ackerman está investigando esto. Nos dice que la Secretaría de la Función Pública estaría revisando las actas de entrega, recepción de antigüedades, equipos de cómputo y obras de arte en Los Pinos. Que según saquearon, ni más ni menos. Irma Eréndira Sandoval es la responsable de la Secretaría de la Función Pública. Y pues ella es la que irá en contra de la corrupción. Y ella investigará esto. Y si sucede que sí saquearon Los Pinos, pues se va a saber. Y también si sucede por ahí que ese dinero es ilícito, el de Angélica Rivera, se va a saber. Se va a saber todo, amigos y amigas. Porque en este sexenio nada se va a ocultar. Toda la verdad va a salir a la luz. Toda la verdad histórica que los mexicanos necesitan saber. Si les gustó este video, denle like, comenten. Y suscríbanse al canal activando la campanita. Y eso es José Luis Reporté para que se haya verdades. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.